Mi cuerpo ejercito yo, cada día es lo mejor Y te levantarás, anda, y te levantarás A la cancha de, al corta piel, a la piscina deporte Y te levantarás, anda, y te levantarás Todo el día un poco haré, cuando juego fútbol o bailo ballet Y así creceré, y muy pronto me sentiré Fuerte, fuerte, cada vez más fuerte Con cada patada y más rápido ya nadas Porque eres fuerte, te estás haciendo fuerte Cada vez más fuerte, si corres altas trepas serás fuerte Ejercicios, soy más fuerte Y energía, soy más fuerte, fuerte Ejercicios, soy más fuerte Y energía, soy más fuerte, fuerte Cada vez progresarás, ya tu cuerpo moviendo está Agua, tú vas a beber, y te vas a sentir muy bien Fuerte, fuerte, cada vez más fuerte Con cada patada y más rápido ya nadas Porque eres fuerte, porque eres fuerte Te estás haciendo fuerte, cada vez más fuerte Si corres altas trepas serás fuerte Oh, come on 예 ¡Gracias!